Acá sentado, se me cae todo, me pongo nervioso cuando prendo la cámara. Acá sentado estoy analizando un poco, pensando, tratando de encontrar paz en toda esta situación. Saben ustedes que a mí comúnmente me gusta tratar de traer calma, de traer tranquilidad. Un poco de paz a todos estos van y bienes de la Argentina. Estamos en un momento donde el tipo de cambio libre, el blue, puede llegar a 150. Estamos viendo el contado con el liqui y el dólar MEP moviéndose mucho. Nosotros acá dijimos diferentes recomendaciones, diferentes estrategias para cubrirse de esta abrupta devaluación. Pero si fuera eso, solamente estaría más tranquilo. Pero me preocupo. ¿Por qué me preocupo? Porque estamos en un proceso de negociación de deuda que no va ni para un lado ni para el otro. Que puede pasar de todo. Esto no es default sí, default no. No es tan sencillo como eso. Acá podemos entrar en un default por fases, en un default por bonos. Hay un proceso que va a seguir continuando. No es que el 22 de mayo se solucione todo. Es muy difícil si no está el 22 de mayo. Seguramente va a continuar. Seguramente vamos a avanzar. El default no es eterno. Estas circunstancias no son eternas. En algún momento nos tenemos que reacomodar. La gran disyuntiva es en cuánto tiempo nos vamos a reacomodar. Estamos todos ansiosos. Vemos mucha volatilidad. Algunos ven que sus carteras suben. Se entusiasman por demás. Porque son los que están tratando de aprovechar la caída tan fuerte que hubo. Y entraban hace pocos. Otros están diciendo, no, pero yo entré hace un tiempo y todavía no recuperé. El mercado tiene esos movimientos muy fuertes para arriba y para abajo en el mercado de bonos, que no es lo común. ¿Por qué? Porque hay también incertidumbre, desconocimiento. Desconocimiento que ni los amigos de BlackRock, el presidente, ni el ministro que vino a hacer una pasantía, saben que puede pasar. Porque es una negociación que parte de dos partes. Nosotros no participamos de manera directa, así de manera indirecta. Los que tenemos bonos, los que estamos tomando la decisión de si entrar o no entrar. Voy a cambiar un poco la toma. Así. Ahí va la tomita, ¿eh? ¿Saben por qué cambio la toma? Porque quiero que vean estos pantalones que me mandó la gente de Peppers. Peppers es mejor, es su eslogan. Y ahora también meto intros en medio de los videos, para que ustedes no lo crean. Meto intros, meto chivos adentro de los videos. Pero fue un regalo, un regalo y esto es simplemente un agradecimiento. También para descomprimir un poco, porque hay que descomprimir. No es cuestión de estar viendo cinco pantallas como yo, que soy un enfermito, que estoy mirando precios todo el tiempo. Y a veces eso confunde. Confunde porque estamos pensando en el hoy. Y esto no es el hoy. Esto es una estrategia que nosotros tenemos que pensar de más tiempo. Se vienen semanas históricas. Meses históricos. No hay nada más lindo que vivirlos con la intensidad necesaria. Necesaria, pero con paz. La intensidad necesaria, ¿por qué? Porque tampoco es cuestión de fumarse un facito y decir, me chupa todo un huevo. No hay que vivirlo, hay que informarse, hay que tener todo lo que uno puede llegar a tomar como importante. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. No es tampoco cuestión de embalarse por demás. Cuando miro así es cuestión de mirar el teléfono a ver si se me voy de foco. Porque acá no tengo quien me filme, entonces estoy absolutamente solo. No lo se podrán dar cuenta por el quilombo que tengo en mi casa. El dólar puede seguir subiendo. Seguramente suba. No es, acuérdense que no es el problema del dólar, que es el problema del peso. Entonces por eso es muy importante sacarse los pesos. Como dije en el último video, mucha gente está empezando a buscar todo tipo de instrumentos financieros. Porque tampoco nos podemos estoquear de, espere un segundo, para que lo vean que también hago todo tipo de inversiones. Yo compré un par de latas de atún, hace unos meses lo pueden haber visto en algún video. Todavía no me las comí, pero les juro que gané mucha plata con esta latas de atún. Más que con el mercado, en el jumbo que venían con oferta. A 75 pesos, creo que pasaron 5 o 6 meses de que las compré. Vayan y fíjense cuánto vale. Así soy como trader en el supermercado. Bueno, este video también es un poco para descomprimir. Aprovechando que es fin de semana, para poner un poco los pies en el agua caliente. Descansar. Meditar. Empezar a leer con más cautela. No estar mirando las pantallas con los precios. No estar viendo, buscando rentabilidades. No estar sacando proyecciones. Es un error muy común en estos contextos de sacar proyecciones. Uy, hoy gané 5 mil pesos. Si gano 5 mil pesos por día, al mes gano tanto, al año gano tanto. En tantos años me compro una casa, un auto. No, no, no es así el mercado. El mercado en estos momentos está con mucha volatilidad y mucho riesgo. Entonces, no proyecten. Esperen a que termine todo esto para ver cómo salieron. Sé que a veces genera eso que tenemos los seres humanos de ambición, de miedo. Pero hay que saberlos controlar. Era simplemente eso para estar presente en estos momentos. No prendí la cámara con ningún tema específico. Era un desahogo para compartir con ustedes. De la ansiedad que pueden estar viviendo. De los miedos que pueden llegar a tener. Que son los míos. No hay nadie que no tenga miedo. Alguno lo puede manejar mejor que otro. Pero todos lo tienen. El miedo, la ambición, la codicia. Todo eso nos puede determinar cuando en contra. Por eso es muy importante descansar el fin de semana. Y acá pongo stop acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!